Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, ahora les tengo este tip para limpiar sus cocheras o los espacios de estacionamiento en donde dejan sus carros cuando se llega a derramar aceite ya sea porque se lo cambiamos nosotros mismos o tuvimos una fuga en nuestro carro y quedo todo manchado y parece imposible de limpiar, creanme que es muy fácil y se sorprenderan con que lo haremos, veamos que usaremos, vamos a necesitar refresco de cola de la marca que ustedes prefieran, solo asegurense de que si tenga gas, agua de preferencia muy caliente, un trapo para limpiar toda la superficie antes de echarle al liquido y por ultimo y lo principal un cepillo fuerte que no sea de metal para poder remover el aceite pero sin lastimar el piso, asi que veamos como hacerlo, despues de haberle pasado el trapo a toda la zona agitamos nuestro refresco de cola para que asi salga toda la espuma y eso es lo que va a hacer que actue mejor y limpie mas a fondo, no se ciencia cierta que es lo que hace que es lo que lo limpie pero creanme que funciona, de preferencia dejenlo reposar por un par de minutos, yo aqui empiezo de inmediato ya que a mi entrada tiene un poco de inclinacion y tengo que hacer que se mantenga en donde esta la mancha, procedemos a tallar vigorosamente con el cepillo por unos minutos y cuando comencemos a ver que ya esta saliendo la mugre, vertimos el agua caliente para que se vaya quitando lo que vayamos limpiando, volvemos a echar mas refresco y repetimos la operacion tantas veces como lo necesite, ya que esto dependerá de la mancha que tengamos, la mia ya tenia casi dos años ya que empezo a tirar poquito hasta que se la arregle, como pueden ver despues de tallarle por unos minutos ya se ve una enorme diferencia de como estaba antes la mancha y como se los dije no le hemos echado nada mas que el refresco y el agua, intentare pasarle un poco mas y del otro lado para limpiar casi todo el cuadrado, asi que volvemos a hacer lo mismo, echamos un poco de refresco sobre la mancha y tallamos hasta que veamos que se va quitando y despues vertimos el agua caliente para quitar los residuos que vamos raspando. Como se puede apreciar en el video ya despues de tallarle por unos cuantos minutos mas ya casi desaparecio por completo la mancha principal, aun falta un poco para que quede perfecto, pero como ven funciona de maravilla y hay una diferencia inmensa de como empezamos a como esta ahora, hago zoom out para que vean todo el area y comparen como estaba la mancha originalmente y como se ve ahora, ya solo es de tallarla pero ya se ve muy limpio en comparacion a la otra que esta arriba. Como pudieron ver con tan solo refresco de cola y agua caliente podemos limpiar el aceite de coche que queda en nuestras entradas, ya sea por alguna fuga o porque realizamos alguna reparacion ahi y manchamos un poco la entrada y parecia imposible de quitar con jabon y agua, pero con este consejo la podran quitar de una vez y relativamente rapido, aparte sin gastar mucho ya que puede ser cualquier refresco de cola y hay unos que no son tan caros, y el cepillo ya lo teniamos entre nuestros articulos de limpieza. Como ya saben si les gusto este video denle manita arriba, suscribanse, compartan con todos sus familiares amigos y conocidos, denle like a la pagina de facebook y chequen los demas videos ya que les aseguro que alguno de ellos les sera de muchisima utilidad, gracias por vernos y ojala les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los proximos videos, gracias. 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 Gracias.